Salmo, 12 de diciembre, tercer domingo del viento. Grita la alegría, porque cambie soportado contigo. El Santo de Israel, grita la alegría, porque cambie soportado contigo. El Santo de Israel, vean cómo es Él, el Dios que me salva. Me siento seguro y no tengo más miedo, pues el Señor es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Grita la alegría, porque grande se ha portado contigo. El Santo de Israel, denle las gracias al Señor, victor en su nombre. Grita la alegría, porque grande se ha portado contigo. El Santo de Israel, canten al Señor, porque ha hecho maravillas. Que toda la tierra debe conocer. Grita la alegría, porque grande se ha portado contigo. El Santo de Israel, denle las gracias al Señor. Grita la alegría, porque grande se ha portado contigo. El Santo de Israel. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Me ha enviado para anunciar buenas noticias a los humildes.